Es mentira que la aplicación de la ley funde a las empresas. Si usted quiere tener, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual en la Argentina, el límite de la ley alcanza. Ahora, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual en la Argentina, para otros objetivos, si uno quiere tener una empresa para extorsionar a la democracia, si uno quiere tener una compañía audiovisual para definir el rumbo del país, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual para manipular la opinión pública, o para poner y sacar presidentes, obviamente no alcanza. Pero no es una empresa de comunicación audiovisual lo que hay que hacer para eso. Es armar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas. La Argentina tiene un problema, señor Presidente, en relación a la concentración mediática que nos está lesionando. Necesitamos solucionarlo y entendemos, y entendieron los legisladores, que esta es la herramienta para hacerlo. Señores Ministros, señoras Ministras, por nuestra democracia, queremos en la Argentina nunca menos libertad de expresión y nunca más concentración mediática. Gracias. 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 Gracias.